Cuando me levanto, prendo mi candela Cuando me levanto, prendo mi candela Puedo mi café y mi mujer se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela Que yo le digo ahora, es la pura verdad Que yo le digo ahora, es la pura verdad Es mujer quesela, mi hermano no se puede confiar Se la me quesela, se la me quesela Se la me quesela, se la me quesela ¡Aye! ¡Mujita celosa, caballero! Le compraba prenda para ya lo que hay Que le compraba prendas para echar lo que hay Y cuando me di cuenta mis manos estaban en peña Célame que cela, célame que cela, célame que cela, célame que cela Si llego prendido se pone a pelear Si llego prendido se pone a pelear Si sigue atacándome mucho me voy a divo y si hay Célame que cela, célame que cela, célame que cela Cuando me levanto prendo mi candela Cuando me levanto prendo mi candela Vuelo mi café y mi mujer, célame que cela, célame que cela, célame que cela, célame que cela, célame que cela